La mascarilla, la mascarilla, no la puedes olvidar, si no la debes, que si te falta, el corona cogerás. Cuando salgas a la calle, o a la playa va a pasear, y si entras en las tiendas, la mascarilla llevaras. No es solo la cuarentena, no es posible olvidarla, cantalo muy fuertecido, cuarentena volverá. La mascarilla, la mascarilla, no la puedes olvidar, si no la debes, que si te falta, el corona cogerás.